Hola, bienvenido a un video más de tecnología en el canal. Hoy te voy a platicar de algo que me habían estado preguntando muchísimo. Ya sé que eso suena muy chafa, de influencer chafa. Pero es verdad, sí me habían estado preguntando mucho sobre el asistente virtual de Amazon que es Alexa. Sobre todo ahora que ya hay bocinas que... ¡Ay! Ya sin querer lo activé. Sobre todo ahora que hay bocinas como mucho más accesibles con este asistente virtual, he visto que cada vez más conocidos y amigos y gente en redes sociales se ha comprado alguna de estas bocinas. Y generalmente es muy emocionante los primeros días y te la pasas preguntándole un buen de tonterías. Y le pides música, y le pides búsquedas de internet, y le pides datos curiosos. Pero después como que la gente se olvida de toda la capacidad que tienen los asistentes virtuales y casi casi que acaban usándolas simplemente como bocinas. Así que no te preocupes que para eso llegó Charlie P. Para poderte platicar de algunas de las funciones que encuentro súper útiles y que estoy seguro que si tienes o estás pensando en comprarte en algún producto que tiene integrado Alexa de Amazon, te va a ayudar muchísimo a en verdad explotarlo al máximo y poderlo utilizar, pues no solamente cuando quieres música, sino en tu día a día para el trabajo, para la escuela, entretenimiento, curiosidades, etc. ¡Vamos a comenzar! Y quisiera hacer una aclaración, porque posiblemente voy a hablar de algunas funciones que necesiten algún proceso de configuración. No me voy a clavar ahorita tanto como en irme tutorial por tutorial, porque si no el video va a durar tres horas. Así que si tienes alguna duda sobre cómo se configura, cómo le haces con tu bocina, no te preocupes, sabes que me puedes escribir por redes sociales, la que tengas Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Yo estoy ayudando a las personas todo el tiempo en este mundo de la tecnología, así que con todo gusto revisamos cómo le puedes hacer para configurarlo y que tú también puedas tener las funciones. Es súper importante que, pues para poderle sacar provecho a este tipo de gadgets, te familiarices primero con la aplicación que se llama Alexa. Está disponible de forma completamente gratuita, tanto para Android como para iOS. Si bien una vez que ya lo tienes configurado, no necesitas el celular para nada y todo se controla a través de la voz, pues la realidad es que desde la aplicación puedes hacer todas las configuraciones necesarias para de pronto activar o desactivar ciertas funciones. Como bien sabes, el comando principal para poder despertar a este asistente es... Sin embargo, yo no lo voy a estar diciendo a cada rato porque si tienes una bocina o algún artículo que tenga este asistente virtual cerquita, te vas a volver loco y yo le voy a estar pidiendo cosas. Así que voy a omitir esta palabra, pero ya sabes cómo empezar a pedirle cositas. La primera forma en la que siento que le puedes sacar mucho provecho es creando listas para recordarte todo tipo de cosas. La lista del súper, alguna lista que necesites hacer para la farmacia, lista de películas o series que te faltan por ver. En general, absolutamente todo lo que de pronto necesitas apuntar para que no se te olvide, no te preocupes porque se lo puedes pedir a ella, otro poquito y digo su nombre. Hoy va a ser como Voldemort, la innombrable. Entonces simplemente puedes hacer, por ejemplo, crea una lista del súper. Acabo de crear la lista súper. ¿Qué quieres agregar? Leche, cereal. Agregue cereal a la lista súper. Entonces supongamos que a mitad de la semana te acuerdas que también necesitas comprar otra cosa. Agrega salsa valentina a la lista del súper. Crea una lista que se llama películas y series. Crea una lista con el nombre películas y series, ¿no? ¿Qué quieres agregar? La casa de las flores, que la única que vale la pena es la primera temporada, pero no se me ocurrió ahorita otra. Y después para checarlas, ¿qué hay en mi lista del súper? Tienes tres elementos en la lista súper salsa valentina. Este video no está patrocinado por Salsa Valentina, aunque deberían porque me encanta. Pues la verdad es que sí me gusta de pronto iniciar el día consultando las noticias, pero pues no siempre tienes tiempo de estarte pues metiendo ahí a redes sociales para checar sitio por sitio. Así que simplemente puedes pedirle cuáles son las noticias de hoy. Aquí tienes tus noticias. En Noticieros Televisa. Y lo interesante es que tú puedes elegir cuál quieres que sea tu fuente de noticias. Puede ser una, dos, tres, las que quieras. Ella te va a leer absolutamente todas las que tú le configures justamente desde el celular. Esta es como de las básicas, pero vale la pena destacar que Alexa... ¡Ah, que no! Perdóname si se te activó algo. Ojalá estuviera jugando Shot para que cada vez que lo digo, pues por lo menos esto se hiciera más interesante. Una de sus grandes funciones de ella, esta que está aquí, es que cada vez es más inteligente. Entonces realmente le puedes preguntar pues casi casi que lo que sea y te lo va a responder. Entonces es muy práctico porque de pronto pues ya ni siquiera tienes que abrir el celular para meterte a Google y buscar algún dato. ¿Cuál es la lengua que se habla en Corea del Sur? El idioma oficial de Corea del Sur es el coreano. ¡Déééééééé! No, a ver, otra, otra, otra oportunidad. Ese estuvo muy boba. ¿Cuál es la población de Brasil? Según los datos disponibles más recientes del 2017, la población de Brasil es de 207 millones de personas. ¡Ay! Ahora, ahí te va otro dato básico cuando tienes uno de estos productos. Amazon maneja los comandos de voz que son estas preguntas que tú le haces y para las cuales está programada bajo el nombre de skills entonces seguramente en la aplicación y directamente en la página de Amazon vas a ver muchas veces que el skill esto, nuevos skills, bla 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 skill, 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 skill nada más para que quede claro si eres muy principiante en este mundo skill es igual a comando y tú le puedes descargar constantemente nuevos skills a tu asistente siento que no lo voy a lograr y si fuera un juego de shot ya estaría pero haz de cuenta que un skill es como una aplicación que le puedes descargar constantemente están saliendo nuevos skills entonces constantemente puedes dotarla de nuevas digamos funcionalidades lo que está padre es que pues cada semana tú le puedes preguntar ¿cuáles son tus nuevas skills? aquí tienes tres de las skills más recientes la primera es Amor FM solo música romántica nada de romanticismo ahorita una de las cosas más interesantes de ella es que es muy buena con los niños tiene muy buen tacto a diferencia de muchos de nosotros entonces sabe cómo entenderse con ellos y entretenerlos cuéntame el cuento de Caperucita Roja había una vez una niña muy bonita su madre le había hecho una capa roja y la muchachita la usaba tanto todo mundo sabe que puedes programar alarmas para despertarte pero lo padre de alexa es que la canción lo padre de ella es que puedes pedirle con tu voz que te despierte con música en específico despiértame mañana a las 7 de la mañana con música de Anita entonces el día siguiente pues en lugar de la típica alarma de pues va a sonar Alexa para y pues así ya es más fácil uno amanece con más energía te recomiendo que desde el celular sincronices a ella con tu correo electrónico para que pueda jalar todos los eventos que tienes en el calendario de esta forma se los puedes preguntar para estar al día que hay en mi calendario aquí tienes el próximo evento mañana a las 3 de la tarde tienes y y de la misma forma pues tú puedes añadir eventos a ese calendario que se sincroniza con tu cuenta de correo pero sin buscar la computadora añade un evento para el sábado a las 3 de la tarde ¿cuál es el nombre del evento? mmmm venta de tupperware obviamente también utilízala para todo lo que tiene que ver con recordatorios recuerda que mañana tengo que pagar la luz muy bien te lo recordaré mañana a las 8 de la this morning ay que pocha a las 8 de la morning esta es otra cosa que me vuela la cabeza o sea si tú ya tienes por ejemplo una cuenta prime en amazon pues sabes que los productos te llegan muy rápido entonces tú puedes comprar cosas simplemente con la voz pidiéndoselo directamente necesito comprar baterías doble A uno de los resultados principales es amazon basics performance baterías alcalinas de alto rendimiento 48 baterías 236 pesos con 32 centavos entrega prevista para mañana lo agregue a tu carrito de amazon donde puedes revisar los detalles del producto y del vendedor antes de proceder al pago para comprarlo di compralo ahora no lo voy a comprar ahorita pero pues es la idea o sea si yo le digo que pues entonces ya mañana estarían llegando a mi casa ella te puede ayudar a hacer también como tu casa más inteligente porque como bien sabes pues ahorita ya hay focos inteligentes hay cortinas inteligentes que suben y bajan cuando tú se los pides lo puedes conectar con el televisor la puedes también conectar con por ejemplo el control remoto de tu garage y entonces simplemente enlazas todos estos productos a pues a ella y con que le digas oye necesito que prendas las luces necesito que apagues las luces necesito que todos los días a las 8 de la mañana se enciendan las luces del jardín pues lo hace si en tu casa o tu departamento viven varias personas te recomiendo que le configures los perfiles de voz esto quiere decir que ella es capaz de reconocer cuando le estoy hablando yo a cuando le está hablando no sé mi papá mi mamá en algún momento alguien me preguntó por instagram oye es que como le hago para que solamente con mi voz funcione no quiero que le responda cualquiera traidora desafortunadamente esa función todavía no está disponible o sea quien le hable le va a hacer caso pero lo que sí puede hacer es digamos como que separar los perfiles y entonces reconocer que yo tengo ciertos gustos de música que yo ya tengo una lista como de deseos de compra entonces cuando yo le pida o música o por ejemplo las noticias no me va a dar las mismas que las que les daría a mis papás por ejemplo esto es muy interesante y es que desde la aplicación le puedes cambiar el comando en caso de que por ejemplo justamente no quieras que cualquiera lo utilice bueno pues le cambias el nombre la rebautizas y entonces ya no se va a llamar ahora se llamará gloria mal chiste en realidad no le puedes poner el nombre que tú quieras solamente puedes escoger entre esa o bien eco o bien amazon y entonces esto se vuelven los comandos de voz con los que te va a reaccionar una función muy padre que tiene es el de rutinas de la misma forma en la que tú cuando te despiertas pues como que tienes tu ritual de la misma forma tú le puedes decir cuál quieres que sea tu rutina cada mañana para que sin que tú tengas que hacer algo ella ya sepa complacerte bueno no, no, no ese tipo de complacencias matutinas no las da a lo que me refiero es que tú le puedes programar sabes que yo todas las mañanas quiero despertarme a las 8 de la mañana y quiero que primero me digas cómo está el clima después quiero que me digas cuáles son las noticias y después quiero que reproduzcas no sé música de tu artista favorito y después me digas cuánto tiempo voy a hacer a mi trabajo incluso ahora que lo pienso no la he programado en ese sentido pero hasta para el cuchicuchi estaría bueno programar una rutina denme un momento que primero empiece con música de y que después nos lea nuestros respectivos horóscopos pues para que sepamos si va a funcionar o no ella es compatible con los principales servicios de música en streaming Spotify, Apple Music pero pues no sé si sabías que de todos modos Amazon también tiene su propia plataforma de música así que en el momento en que tú le pidas música si no le has configurado tus cuentas digamos externas luego luego te va a reproducir música de Amazon Music y lo que está padre es que tú puedes hacer listas de reproducción con tu voz haz un playlist que se llame canciones para barrer el suelo con puntos suspensivos creando la nueva playlist canciones para barrer el suelo con estamos en horario familiar la verdad es que son bastantes funciones y creo que no van a caber todas en un solo video así que si este llega a más de mil likes me comprometo a hacer una segunda parte para poder seguirte dando nuevos tips y que sigas aprovechando tu nuevo producto si no vives forever alone como yo pues entonces estaría cool que compres diversas bocinitas para tenerla de pronto en las diferentes recámaras de tu casa ¿por qué? bueno pues porque tú le puedes pedir a ella que mande un mensaje al resto de las bocinas que están conectadas digamos a la misma cuenta entonces imagínate que tienes una en la cocina y tu mamá ya necesita que te bajes a comer pues en lugar de aplicar la vieja escuela de ya bájense a comer en ese caso simplemente mandas el mensaje buenas tardes hermosa familia ya están servidos los sagrados alimentos me harían el honor de bajar a compartir este pequeño banquete conmigo entonces al que esté en su recámara ya no le tienes que gritar ya le está llegando ahí el mensajito y de hecho lo cool es que no necesitas estar en la casa desde la aplicación por ejemplo podrías enviar el mensaje de oigan ya voy a llegar bola de zánganos espero que hayan hecho sus deberes y entonces a ellos les va a sonar de pronto la bocina como si fuera la maldita voz de su conciencia esta la verdad sobre todo en esta cuarentena me ha servido muchísimo quiero meditar allá vamos manteniendo esta tensión plena toma un momento para pensar sobre el cambio no es mi caso pero vamos a pensar que por alguna razón quieres prepararte algo rápido y ves que en el refri solamente tienes aguacate y atún pero no quieres hacer como la receta de siempre de ay hay unas tostaditas dime una receta que pueda preparar con aguacate y atún he encontrado aguacates rellenos de atún con wasabi necesitas 15 minutos y está pensada para cuatro raciones quieres los detalles busco más de aguacate atún ese está bien sí usaremos atún fresco aceite de oliva salsa de soja y algunos más empezamos o te leo todos los ingredientes ahorita no estoy haciendo un vídeo pero más tardecito que sí chiquita obviamente estaría imposible que te pase todos los juegos que están escondidos en su cerebro pero pues te mencionaré algunos de los que yo he tenido la oportunidad de probar y que sí me parecen divertidos abre adivina la canción adivina la canción te da la bienvenida quieres jugar la trivia de básicas en español o la trivia de maná maná básicas en español tocaré una parte de una canción y tendrás 6 segundos para adivinar cada canción que adivines tiene un valor de 10 puntos y por cierto échale ganas porque estarás compitiendo contra otro usuario ay que nervios por 10 puntos primera canción escucha bien adivina labios compartidos ay esta pena me duele me quema respondiste mal el título de la canción es amor eres mi religión ay lo sé ese es un problema o sea no puedes pensar en voz alta como me quejé y dije maná lo tomó como la primera respuesta supongamos que ya te quieres ir a dormir y necesitas un sonido relajante sonidos del océano a continuación te daremos una hora de sonidos del océano este otro juego también me parece bastante divertido y lo he llegado a jugar con amigos porque pues aquí no le gustan las películas maratón cinemex bienvenido a maratón cinemex de que modalidad del maratón quieres jugar reto contra la ignorancia lady tremaine es la malvada madrastra de la cenicienta que en el filme de disney de 2015 es interpretada por opción a Kate Beckinsane opción b Kate Password opción c Kate Blanchett c esa respuesta es correcta y hablando de ignorancia de pronto cuando te llegas a cruzar con palabras que a lo mejor no entiendes que significa la palabra asequible asequible como adjetivo significa que puede conseguirse o alcanzarse si lo sabía pero era para ejemplificar te recomiendo que pues si ya te regalaste a ti mismo alguna bocina de estas pues también se la regales a tu mamá o a tu novia a tu novia a tu mejor amiga porque lo padre de esto es que a través de una función que se llama drop in tu puedes llamar a otras personas como si estuvieras hablando por teléfono pero en realidad digamos que la bocina es el teléfono entonces podrías pedirle que llame a tu mamá si tu mamá por ejemplo está en su recámara pero están en la misma casa pues entonces en lugar de que vayas y la busques y estés mamá ¿qué? pues entonces pueden hablar a través de Alexa incluso si la otra persona no está en la misma casa vamos a pensar que se lo regalaste a tu novia o a tu novio le dices oye llámale a mi novio y entonces sin necesidad del celular la otra persona va a recibir la llamada en su eco o en la bocina que tenga y ya pueden tener una conversación vamos a pensar que te compraste una de las eco más chiquititas la eco dot que la verdad es que pues la ventaja es que es muy accesible muy asequible ¿verdad? pero pues obviamente la desventaja de estas es que no tienen a lo mejor tanta potencia funcionan bien como para cuando te estás bañando y cosas por el estilo pero si de pronto quisieras o sea tener como más potencia no te preocupes porque ella se puede conectar a otros sistemas de sonido a través de bluetooth mucho más potentes entonces si tú ya tienes en tu casa digamos un sistema de sonido que tiene bluetooth y que la verdad se escucha bastante bien pues una forma de hacerlo inteligente es que le compres una de estas bocinitas un poco más pequeñas para que a través de ella puedas controlar la música que después va a sonar ahí más fuerte ahí como la ven también es bastante listilla para los idiomas entonces si en algún momento necesitas traducir algo de tu idioma español a no sé inglés portugués que se yo simplemente se lo tienes que pedir Alex supongamos que quieres ligar con alguien ¿no? del extranjero ¿cómo se dice quiero ser todo lo que tú quieras que sea en inglés? en inglés es I want to be everything you want me to be pero supongamos que quieres ligar en Brasil ¡me han contado! ¿cómo se dice quiero ser todo lo que tú quieras que sea en portugués? en portugués es quiero ser todo lo que tú quieras que sea el portugués es el idioma más romántico y sexy del mundo esta es otra cosa que está buenísima ves que puedes comprar libros a través de Amazon especialmente si tienes un Kindle te lo recomiendo muchísimo porque tienes ahí pues todos los libros digitales entonces si ya tienes tu biblioteca y de pronto por alguna razón estás en tu casa y no puedes leer pero quieres aplicarla del audiolibro pues no te preocupes porque ella te va a leer los libros que tengas pendientes exactamente en la parte en donde te quedaste obviamente para esto tú ya debiste haber comprado el libro en Amazon lee el libro Ángeles del Abismo reanudando Ángeles del Abismo cuando aspiraba a ser un tratadista moral ampuloso y exquisito a la manera de Félix Paravicino el nuevo demóstenes de la oratoria sagrada vamos a suponer ahora que necesitas pedirle algo pero no puedes despertar ya sea a quien duerme contigo o a todas las personas en tu casa susúrrale cerquita te das cuenta reconoce cuando le susurras y te responde también en susurro así me enamoré la última vez yo nada más digo otra cosa súper útil es que cuando no encuentres tu teléfono encuentra mi teléfono casi no pasa verdad tus teléfonos agregados son los siguientes llamar a Carlos llamando a Carlos ¿qué más deseas hacer? buscar, agregar, editar o salir para terminar la skill obviamente lo puse ahorita en silencio para que no estuviera sonando con las notificaciones pero ya me está marcando ahí entonces obviamente pues ya Alexa gracias pero bueno el chiste es que obviamente si está en tu casa pues ya de pronto lo puedes encontrar fácilmente en las mañanas para poder calcular el tiempo que más o menos te va a tomar llegar a tu escuela o a tu trabajo o alguna dirección pues igual ahí está atenta para ti solamente desde la aplicación tienes que configurarle la dirección de tu escuela o de tu trabajo y entonces ya nada más le dices ¿cómo está el tráfico? en este momento parece que el tráfico de tu ruta es un poco lento la ruta más rápida que pasa por eje 6 sur y calzadas este video lo hice en época de cuarentena pero pues eventualmente cuando regresemos a la nueva normalidad a la famosa nueva normalidad y ya estén como todas las actividades como los cines nuevamente funcionando te recomiendo que lo aproveches ¿cuáles son las películas que hay ahorita en el cine? estas son algunas películas que fueron estrenadas bajo el sol de Rick Sioni y ahora sí llegamos a una de las partes más novedosas porque de hecho se acaba de estrenar justamente hoy que hice este video se llaman blueprints que básicamente son skills personalizados ya a estas alturas del video espero que haya quedado claro cuál es el término básicamente a través de una página que habilitó Amazon tú puedes enseñarle a Alexa los skills que quieras o sea que por ejemplo si bien tú le puedes preguntar cuántos días faltan para navidad pues obviamente hay ciertas fechas que son más personales como tu cumpleaños los días que faltan para un viaje entonces tú le puedes enseñar a través de digamos la programación que digo programación suena muy complicado porque en realidad es súper sencillo o sea básicamente es tan intuitivo como cuando estás en cualquier página de internet o incluso en una aplicación y tienes que programar algo o sea como poner fecha, hora, cuándo, nombre y todo o sea registros sencillos y entonces le puedes enseñar cuántos días faltan para tu cumpleaños puedes repartir tareas de la casa para que les recuerde a todos los que están en la casa o en el departamento a quién le toca lavar los trastes qué día a quién le toca trapear, barrer tiene una sección especial por ejemplo para roommates porque pues aquí estamos en el siglo XXI entonces familia, roommates perrijos también hay una sección para perrijos supongamos que necesitas salir pero necesitas dejarle un recado a tus roomies bueno pues te vas y le programas ahí qué es lo que necesitas que ellos sepan para que cuando ellos lleguen ella se los diga o supongamos que tú rentas tu departamento o tu casa como Airbnb ya sabes que de pronto llegan los huéspedes y no saben de dónde se prende el gas cuál es la contraseña del internet entonces tú puedes crear una serie de comandos y dejárselas en un papelito para que cuando los huéspedes lleguen pues ya sepan cuáles son los comandos oye, este, tú cuál es la contraseña cómo se prende el gas y entonces ella se los va a responder o sea es como si fuera la anfitriona entonces súper sencillo te metes a la página tú puedes crear cuántas skills necesites y utilizarlas tú mismo o bien enviar las skills o sea, yo la creo y después le mando el link incluso a través de WhatsApp a por ejemplo mi hermano que también tiene una cuando él le pique se va a añadir a su cuenta de Amazon y entonces cada vez que mi hermano le pregunte lo que yo le enseñé a ella a hacer se lo va a responder a él también y pues insisto si tienes alguna duda sobre cómo es el funcionamiento o cómo es la programación de cualquiera de las cosas que te acabo de mencionar escríbeme por redes sociales que yo te voy a ayudar yo soy Charlie P gracias por llegar hasta el final de este video espero que te puedas suscribir a mi canal y que te haya ayudado en alguna de estas recomendaciones nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!